Debido al incremento de las enfermedades respiratorias que se presentan en el país, en el Hospital San Vito, en el Cantón de Cotobrus, tomaron algunas medidas. La hora de visitas a los pacientes internados será de 12 de mediodía a 6 de la tarde, donde solo podrá ingresar una persona a la vez por paciente hospitalizado. Sumado a ello, a quienes ingresen se les exigirá el lavado de manos tanto al ingreso como a la salida. Si alguna de esas personas visitantes tiene algún síntoma, tendrá que ponerse un cubrebocas. En cuanto al servicio de emergencias en la sala, solo se permitirá la presencia del paciente que va a consultar y un máximo de un acompañante. En cuanto a la atención en los consultorios, tendrán que ingresar de manera individual. Solo se permitirá el acompañamiento en caso de una persona menor de edad o según su condición de salud. Estas medidas están dirigidas a contener la transmisión de virus respiratorios.